Listo, wey. ¿Qué es el Che de Hull, chaval, bajo la mesa? Oh, 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 oh! Ahí se fue, las nubes no se hacen, la cacería no lo crean sus que no oye. Y la chinga no puede ser. Quise verme a rezar. Se abre el saguán y las velas frutas Alza la cadena de Colombia Voy al placer y empapar Quiero ver que alguno se atreva Lo que la perdiera La bien vestida sale a la punta del convencionario Se ajusta la palma escapando al juicio diario Pues a pesar de sus servicios Tiene estrictamente prohibido ver el mundo a los ojos Aprietan los dientes luchados de amargura En sus ojos un futuro de gran empergadura Donde todos ya están muertos Es mi chacharito de amargura Y el muso que nomás no apaga Lamentablemente en ese agua Llovería sangre Pues en este lugar Morir de viejo Nada más no se hace A mí no por última vez el muso y José Luis Churé Hacia la poita y reflexiona un momento Que chingue a su madre todo el mundo Que se le dedica por última gota a su última rola Y dice así Codicia es rey 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 Y la muerte es su presencia Codicia es rey Y la muerte es su presencia Codicia es rey Y la muerte es su presencia Codicia es rey Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Gracias.